Hola, buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, estoy haciendo aquí un vídeo para YouTube, donde hace bastante que lo quiero hacer, la verdad que es un poquito... ver un poquito cómo comenzar, ¿no? Con el tema de por dónde empezar, ¿no? Cuando uno quiere ser artista, cuando uno quiere comenzar en todo este mundo, ¿no? De trabajar para la industria del entretenimiento. Así que dije, bueno, vamos a intentar explicar aquí en el primer vídeo que voy a hacer de YouTube que voy a intentar tener una rutina o empezar a tener una rutina, no sé si una vez por semana, pero por lo menos una vez cada dos semanas al principio, donde voy a estar intentando hacer estos vídeos, donde voy a explicar un poquito, ¿no? Cómo creo que hay que comenzar, sobre todo cuando uno es autodidacta, que es lo que nos pasa medianamente a la gran mayoría de las personas que... que somos de habla hispana, digamos, que vivimos en países de habla hispana, en donde no hay mucha información, no hay mucha... no hay escuelas por ahí como si uno vive en Estados Unidos o en otros países, ¿no? en donde, digamos, ese aspecto lo tienen un poquito más desarrollado y de donde veo que la... donde casi todo el mundo me pregunta, ¿no? Es cómo empezar, qué hay que hacer para empezar, por dónde hay que empezar. Así que, bueno, yo aquí lo voy a estipular un poquito. Yo iba, cuando comencé en esto, quería ser artista de cómic, pero al final, bueno, me fui decantando por el tema de la ilustración, así que voy a ir hacia el lado de la ilustración, que es un poco donde yo estoy trabajando. Y con el tema de la ilustración, yo comencé, primero que todo, con diseño de personajes, ¿no? Que me parece algo muy bueno, porque la anatomía es algo fundamental, ¿sí? Aquí en el... para todo esto que vamos a hacer. Así que vamos... Me voy a meter, primero que todo, en los primeros vídeos con diseño de personajes y luego voy a ir un poquito avanzando sobre la ilustración como tal, ¿no? Pero vamos a empezar con el tema de la ilustración. Así que, bueno, mi nombre es Martín Paz Romero. Aquí tienen un poquito un ejemplo de mis trabajos, ¿no? Que tengo aquí en mi página de ArtStation. Y lo voy mostrando aquí. A medida que voy bajando, son mis trabajos más antiguos, ¿sí? Al principio tengo más lo que era diseño de personajes y no tanto ilustración como tal, ¿no? O personajes ilustrados, lo que vendría a ser, lo que es lo que yo más hago. ¿Sí? Y... Y bueno, aquí es un poquito para mostrar un poquito como esto. Entonces, para ir directamente, ¿no? A donde tenemos que ir, ¿qué es? ¿Por dónde comenzar? Ok. Primero que todo, si vamos a comenzar con diseño de personajes, es muy importante tener en cuenta el tema de la anatomía, ¿no? Las proporciones de la figura, tanto masculina como femenina. Y antes de meternos en temas de animales o otro tipo de criaturas y todo ese tipo de cosas, yo recomiendo meternos, que te metas sobre todo en proporciones masculinas y femeninas, ¿no? De humanos. Para que puedas entender bien cómo funciona, ya que es una de las que es un poquito más difícil por el tema de que las personas están muy acostumbradas, ¿no? No tenemos que olvidar que nosotros estamos trabajando para otras personas, ¿no? En donde están acostumbradas a ver humanos todo el rato. Entonces, distinguen bien, ¿no? Si una mano está mal, si un brazo está muy corto, si una cara está mal, si una cara está torcida, si un ojo, ¿no? Si no se mantienen unas buenas proporciones. Entonces, lo primero que recomiendo, principalmente, número todo, voy a subir aquí, que es, vamos a poner aquí en la página 1. Ah, pensé que estaba aquí. Es el libro este de Andrew Loomis, Figure Drawing, se llama. Pensé que iba a estar aquí el título. Este es el primero de todos que recomiendo tener. Y seguir al pie de la letra casi todos los ejercicios que te proponen aquí, ¿no? Cómo dividen, ven aquí. Hacer aquí la anatomía, como la tiene aquí. Ahora voy a explicar un poquito en Photoshop cómo lo hago, o sea, cómo estudiar, ¿no? Cómo comenzar a estudiar aquí con los ejemplos que hace Andrew Loomis. Aquí, la figura femenina. Si ven los rostros y todo eso son un poquito como antiguos, ¿no? Como de aquella época, el estilo y todo eso. Da igual, porque aquí lo que nos interesan son las proporciones, ¿sí? Aquí con el tema, a ver, ves, desde un bebé hasta un adulto, ¿sí? Esto es muy bueno realmente, muy bueno. Y tiene tanto masculino como femenino, con lo cual recomiendo totalmente empezar por esto, ¿no? Que es lo número uno. Esto normalmente, este es un libro que se puede comprar en cualquier librería. Yo tengo el libro también. No solo tengo aquí el PDF, pero por un tema de que me viene más cómodo, también lo tengo aquí para el PC. Así que, bueno. Y una de las cosas que es muy bueno es estos personajes de aquí arriba. Voy a ver si puedo copiar esto. A ver cómo hago para copiar esto. Bueno, vamos a copiarla. A ver aquí. Bueno, vamos a sacar una captura de pantalla. Voy a sacar aquí una captura de pantalla. Para irnos al tema de cómo explicar, cómo realmente empezar, ¿no? Cómo estudiar. Si vamos a crear esto, luego lo voy a explicar también. Vamos a meterlo aquí. Voy a pegar todo aquí. Se va a ver el OBS. No pasa nada. Lo que me interesa es esto. Esto de aquí es fundamental. ¿Sí? Praticar estos muñequitos es lo primero, lo primero, lo primero de todo que tendrías que hacer. Y esto estar una hora mínimo, ¿no? Todos los días. Sobre todo si no manejas bien anatomía ni si no... Si no... Si es la primera vez que te están metiendo en todo esto. Esto es lo primero que tendrías que hacer. Así que vamos a subirle aquí un poquito aquí a los blancos para que... ¿Y cómo practicar esto, no? Bueno, esto se puede practicar en... No hace falta hacerlo aquí en Photoshop. Se puede hacer también sobre un cuaderno que tengas, un libro de bocetos, lo que sea, ¿no? Aquí lo importante es que lo hagas. Y lo que tienes que intentar hacer, primero que todo, es lo que yo hacía al principio, que esto me lo recomendó un profesor, ¿no? Que tuve, que es calcar, ¿no? Primero que todo, calcar un poco para intentar... Intentar ver, ¿no? Las proporciones un poquito, por dónde van, por dónde vienen. Primero que todo, como ver la estructura, ¿no? De cómo sería el cuerpo masculino. En este caso, este es masculino, ¿sí? Porque el femenino tiene las... La diferencia es que tiene las caderas más anchas y la espalda menos anchas, ¿no? Que un hombre... Sería al revés. Aquí el hombre es como un triángulo así y la mujer es al revés, ¿no? Por norma general. Porque siempre hay un poquito de todo, ¿no? El cuerpo no es perfecto. Aquí los brazos. Y una vez que tenía esto, lo que hacía era trazarme unas líneas, ¿no? Que vamos a ponerlas, vamos a cambiarle de color para que tengan otro tipo de color. Aquí más azul. Ahí está. Voy a duplicar aquí esta línea. ¿Por qué? Porque lo importante... Lo otro que queremos tener es un poquito las medidas estándar de cada una de... ¿Dónde están las rodillas? ¿Dónde están? A ver aquí la altura de las... de las caderas, ¿no? Y... vamos a poner... la altura aquí de donde llegan... las costillas y donde llega aquí la parte... del pecho. Los hombros. ¿No? Y me trazaba unas líneas así y encima de esto... que voy a poner el modelito este aquí arriba. Encima de esto... ¿no? Repetir. Sí. Esto es lo primero, lo primero de todo. O sea, aquí estoy... para gente que es la primera vez que se va a meter, ¿no? O que quiere estudiar el tema de... para ser artista y todo eso. Entonces... ven aquí esta caja que hizo aquí. Que llega hasta aquí. primero que todo hacer los bloques generales, ¿no? De cada una de las... de las partes. Al principio no se preocupen mucho por hacerlo exactamente igual porque eso se lo va... se lo va... lo van a conseguir, digamos, con el tiempo. Con la práctica en el día a día. Así que lo que sí intenten establecer, ¿no? Que ven... este... es como una curva aquí. Así que intenten mantener más o menos las mismas proporciones. Esto es muy básico, ¿no? Esto... estoy enseñando pues un poco lo que hice yo cuando comencé. ¿no? Que son las cosas muy básicas, ¿no? Porque es lo número uno que me preguntan casi siempre, ¿no? ¿Cómo comenzar? ¿Por dónde hay que empezar? ¿Qué hay que hacer? No, no... Pues mira, lo primero que tienes que hacer es esto, ¿no? Conseguirte este libro. Ahí está. Y una vez que lo practicas ves que ya más o menos lo vas haciendo. Lo vuelves a hacer, ¿no? Exactamente igual. Lo vuelves a repetir. El mismo... la misma figura. Lo vuelves a hacer, lo vuelves a hacer, ¿no? Lo repites varias veces, ¿no? Cuando ya le vas agarrando un poquito la mano. Una vez que llegas a ese punto en donde crees que ya más o menos lo tienes, lo que tienes que ir a intentar hacer es lo mismo pero sin el muñeco, ¿sí? Ya te quitas todo, ¿no? Porque ya medianamente las proporciones significa que las vas manejando. Te pones el muñequito al lado y lo que haces es aquí ya sin las guías, ¿no? Voy a intentar hacerlo un poquito rápido porque la idea aquí es mostrar un poco, ¿no? no... ¿sí? Intentar ver intentar hacerlo pero sin la guía. Estoy haciendo muy rápido para intentar aquí tardarme lo menos posible, ¿no? Intentar hacerlo y luego te puedes con las guías las puedes volver a poner, ¿no? Para ir comparando proporciones. ¿Qué tal bien lo hiciste? ¿Qué tan lejos? ¿Qué tan estaba, no? Y volver a repetir. Volverte a sacar las guías y volver a hacerlo, ¿sí? ¿Por qué es importante las guías? Porque uno al principio normalmente no controla, ¿no? Las proporciones. Entonces, como no controla las proporciones, normalmente necesitas con las guías ahí ya sabes más o menos cuánto mide cada cosa, ¿no? Otra forma de medir también que por eso recomiendo estudiar el de Andrew Loomis que es con las cabezas, ¿no? Más o menos se va midiendo, ¿no? Que más o menos aproximadamente dos cabezas estaría lo que es la altura de pecho que más o menos a las cuatro cabezas y media está más o menos, ¿sí? Una cosa muy muy aproximada. Sí, vamos a borrar esto porque ya nos sirve. Bueno, una vez que repites y haces este proceso, ¿no? Que haces este proceso una y otra vez una y otra vez no hace falta matarte mucho depende obviamente de las prisas que tengas en ser artista, ¿no? Si tienes mucha prisa, ¿no? Si te pasó como a mí que lo agarraste muy tarde yo ya tenía una edad muy avanzada, ¿no? Cuando comencé todo esto pues obviamente te tienes que matar todo el día pero si no es así si eres adolescente o lo que sea esto tranquilamente con hacer una horita todos los días más que suficiente. Una vez que haces mucho el siguiente paso es ya hacerlo sin el modelo. Te haces la cabeza te haces el torso los hombros, ¿no? Haces toda la figura y la repites una al lado de la otra igual sin mirar. Sin mirar significa que de vez en cuando si lo tienes que volver a activar porque te olvidas como era una de las partes lo vuelves a poner. Una vez que dominas el cuerpo de frente puedes seguir con el de perfil que es este de aquí. vamos a poner aquí una capita para poder pintar. Sí, es con este. Sí. Esto normalmente es para que no para que se vea un poquito como es una pose. Puedes seguir con este que esta vez esta es una estructura femenina y el que más se va a utilizar para diseño de personajes es que es algo parecido a este. Sí. Este casi siempre es el que la pose clásica que se usa para diseño de personajes este es el que tendrías como que súper a aprender. Este te lo tienes que saber al pie de la letra. Sí. Entonces una vez que terminas de practicar tanto de frente de perfil y de tres cuartos que es este estos dos de momento te recomiendo que te los saltes te recomiendo que hagas estos dos primero y cuando domines estos dos ya pases a este que es el que más vas a utilizar. Así que bueno y así para abajo con todo el libro de Andrew Loomis así que te recomiendo que si no te sabes inglés que aprendas inglés también para traducir todo lo que dice todas las poses y que lo repitas una y otra vez. Bueno una vez que ya has practicado todo esto que te has hecho todos tus modelitos y todas las prácticas una vez que ya llevas un tiempo haciendo esto que ya te sabes la figura y todo eso que ya te sabes la construcción porque otra cosa que tienes que es una vez que ya estamos aquí ven aquí ya la anatomía ya se empieza como aquí ya es un resumen de lo que vendría a ser la construcción que es bastante buena no hace falta que la hagas exactamente igual lo importante son las proporciones pero que aquí ya te van ven aquí ya te van enseñando esto es el siguiente paso por eso me gusta mucho el libro de Andrew Loomis porque creo que es muy bueno cuando no tienes ni idea por dónde empezar estás súper perdido no sabes lo que quieres hacer lo número uno anatomía para diseño de personajes es este libro en donde aquí te enseña ven cómo cómo está formado el cuerpo y exactamente lo mismo que hicimos antes te agarras esta página te la llevas te haces las líneas calcas para entender cómo están puestos los músculos y luego una vez que calcas es repetir al principio mirando con las guías luego sin las guías y luego sin el modelo para intentar ver cuánto cuánto retienes en tu en tu cabeza y esto más o menos te va a llevar una cosa de que un año dos años fácil en realidad es toda la vida porque toda la vida estás estudiando anatomía pero pero mínimo sabes no te vas a atarrarme así que tómatelo con mucha calma con mucha paciencia porque es algo que lleva que lleva mucho tiempo sí luego aquí se mete con el tema de perspectiva que en el caso de diseño de personajes no hace falta mucho de momento así que pero bueno quería llegar a esta parte de aquí que es donde te explica un poquito los músculos cómo 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 funcionan un poco o sea cómo dibujarlos cómo la parte de atrás aquí un par de un par de poses no que aquí ya están ven ya están con la estructura ya hecha y aquí viene el cuerpo femenino no lo mismo la construcción del cuerpo femenino que es diferente que el masculino como explicaba antes si ven cómo empieza él con el hueso y luego va rellenando bueno todo este tipo de cosas también si o sea este libro viene bastante completito así que se los recomiendo que se lo compren porque vale la pena y a repetir eso es lo que tienen que hacer ven aquí esto mismo ven aquí con el brazo exactamente lo mismo si se lo llevan hacen las guías lo dibujan o sea lo calcan luego lo repiten luego sacan el modelo exactamente lo mismo así con todo voy a estar aprendiendo un grupo de estudios en donde voy a estar haciendo ejercicios como este así que para todos los que quieran todos los que quieran participar para que una horita al día por lo menos no estemos practicando cada uno lo que lo que quiera no diferentes partes del cuerpo cada uno obviamente se va a poner su 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 tiempos y su horario así que bueno este es lo número uno que necesitan saber si número dos número dos lo tengo aquí otra vez el libro número dos que es este que es la cabeza y las manos no la otra parte me parece que también vienen los pies que es la otra parte importante no de diseño de personajes este es otro libro que también también de Andrew Loomis que recomiendo totalmente en donde aquí bueno explica un poquito y aquí es donde empieza no aquí es donde empieza la construcción de la cabeza no cómo hacerla enseña en varias partes no una cabeza mirando para allá la construcción lo mismo lo mismo el mismo proceso ven aquí empieza así para una cabeza en tres cuartos empieza con esta construcción luego así y luego así de frente mirando mirando hacia abajo aquí tienen un poquito más mejor explicado ven y va explicando todo todo esto es lo mismo que antes lo mismo primero se hacen se llevan el archivo se ponen las guías lo calcan y después lo repiten con las guías luego lo repiten sin las guías y luego lo repiten sin la referencia así es todo práctica es todo repetición y así todos los días todos los días todos los días luego aquí tiene más construcciones y bueno esto está súper completo luego hay una parte que explica ven el tema del ojo la nariz que creo que está más adelante que está a ver a ver a ver por dónde está bueno aquí los músculos de la cara que también son importantes aquí está ves la boca entonces esto es lo primerísimo de todos estos dos libros y practicar día a día esto es lo número uno que recomiendo para iniciar para empezar así que hasta aquí digamos está la parte de los libros ahora voy a explicar un poquito ok y una vez que ya tienes todo esto ¿cuál es lo siguiente? pues lo mismo empezar ya con modelos con modelos que ya estén en las posturas y con las cosas que uno uno quiera entonces hoy en día tenemos herramientas 3D hoy en día te puedes sacar fotos incluso puedes comprar estos modelos que se compran que son físicos que tú los puedes poner en la pose que quieras sacarle una foto y luego ponerlo aquí entonces una vez que yo hago eso con la misma estructura ¿no? que aprendí con Andrew Loomis lo mismo saqué un poquito ¿no? la pose ¿cómo va? la pongo a un costado lo mismo repetir 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 ¿sí? y luego hacerlo con la estructura que es esto de aquí ¿no? cómo se estructura el cuerpo humano ¿sí? con la misma la misma técnica de Andrew Loomis ¿sí? y lo mismo repetir 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 ¿sí? una vez que ya manejen todo eso no se metan con ropa no se metan con armas no se metan con nada de eso todavía si es que no se pueden manejar como quieran ¿no? pero lo primordial lo primordial es esto que tengan esto que es la línea de ritmo ¿no? y esto que es la estructura luego ¿no? que es la construcción por encima siguiendo bastante ¿no? como como sugiere ahí Andrew Loomis y una vez que ya se empiezan a sentir cómodos con eso a partir de ahí en adelante ahí sí ya empiezan a el tema de ropa ¿no? el tema de de diseño armaduras y todo eso ¿sí? aún así sé que se van a saltar los pasos porque todos lo hacemos no se preocupen lo único que intenten volver siempre atrás ¿no? siempre intenten volver a la base ¿no? habrán escuchado muchas veces que muchos artistas dicen volviendo a la base ¿no? o sea porque todos al final cometemos el mismo error ¿no? de que empezamos a practicar menos e intentar saltar los pasos ¿no? pero bueno siempre intenta volver para atrás y volver ¿no? volver a la base así que bueno espero que les haya gustado este primer video si llegamos a los 25 likes significa que que esto les gustó así que voy a armar un segundo que es el siguiente paso ¿no? el siguiente paso una vez que ya se domina un poquito la anatomía ¿no? que que hacer como como seguir ¿no? como cuál sería el el siguiente paso así que espero que les les haya gustado y nos vemos en el próximo video chau chau